Bueno, pues muchísimas gracias por quedarse a la última comparecencia del próximo pleno del 18 de julio de este periodo del diario de sesiones. Y la verdad es que si no fuera tan grave lo que acabamos de presenciar en esta sala de prensa, podía resultar incluso cómico, ¿no? Verse al Partido Popular y a Vox tirarse en público los trastos, ha sido tú, he sido yo, ¿quién ha sido de los dos? Y la realidad es que quien se ha ido ha sido Vox y quienes han roto en la cuerda ha sido Vox. Y quienes están fastidiados, se ha visto por el lenguaje no verbal, es el Partido Popular. Y quien ha ofrecido a Vox seguir formando parte del Gobierno ha sido el Partido Popular. Entonces, vamos a dejarnos ya de sainetes, vamos a dejarnos de cosas que no interesan a nadie y vamos a ponernos a trabajar. Porque, como decía, vamos al próximo pleno, al último pleno, el del próximo jueves de un año en el que la inacción, en el que los privilegios a los que más tienen y en el que el sainete, Partido Popular, Vox, han sido las tres señas de identidad de este periodo de sesiones, ¿no? En primer lugar, como decía, la inacción. Fíjense ustedes que en este pleno, en esta asamblea, no se ha tramitado ninguna ley. No se ha tramitado ninguna ley. Más allá de la obligatoriedad, la obligatoria, la de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se ha tramitado ninguna ley. Aquí ni PP ni Vox, no sé ahora quién entenderá la culpa de los dos, han tramitado ninguna ley. Y las leyes que ha tramitado la ley de los presupuestos tumbaron las mil enmiendas de la oposición. Ese es el carácter dialogante, ese es el carácter de diálogo y de acuerdo que ofrecía la señora Guardiola, que está ofreciendo en este año. Una única ley, repito, y cero enmiendas aprobadas en los presupuestos, y poca gana de dialogar también en el debate del Estado de la región, con un abandono absoluto a los proyectos importantes de esta tierra. Y, de nuevo, hemos presenciado uno de los más importantes para la comarca de Tierra de Barros, que es el de regadío, como también ha sido excusa de enfrentamiento entre el Partido Popular y Vox. Un año de injusticia social en Extremadura, un año en el que los que más tienen esos 1.200 ricos se han visto exonerados de pagar el impuesto de patrimonio, de pagar el impuesto a grandes tenedores de viviendas o de pagar de vehículos contaminantes de alta gama. Y, además, la señora Guardiola, hemos leído en dos periódicos regionales que se siente súper orgullosa, que es la medida más importante que ha llevado a cabo en una comunidad autónoma como la nuestra, que, desgraciadamente, lo que menos hay es gente favorecida. A cambio, se ha renunciado a avanzar en la gratuidad y en la universalización de los comedores escolares y de las aulas matinales. Pero no es menos importante que se ha suprimido el criterio de rentas a las becas universitarias, a los cheques para estudiar inglés, a las ayudas para las guarderías. Es decir, un año, repito, de injusticia social, con menos médicos y más listas de espera. En tercer lugar, el sainete Partido Popular, Vox, en el que se pone de manifiesto que aquí no está gobernando ni la señora Guardiola, ni el señor Pelayo, ni nadie de Extremadura. Aquí somos una franquicia, franquicia de los gobiernos del Partido Popular y de Vox en Madrid. Y, además, estamos siendo la excusa para salvar el liderazgo de los dos, tanto del señor Feijóo como del señor Abascal. Uno preocupado porque se acabe la fiesta y el otro preocupado porque la señora Ayuso le mueva el sillón. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en Extremadura? Pues salvar a los dos líderes nacionales y olvidar a los extremeños y a las extremeñas. Tenemos una presidenta sin principios y sin autonomía. Una presidenta que hace tres semanas, en el debate del Estado de la región, presenciaba como sus socios, Vox, negaban avanzar en los derechos de las mujeres y negaran avanzar en los derechos del colectivo LGTBI. Y no le importó. Los mantuvo en el Gobierno. Vimos cómo hace dos semanas la única prioridad que tenía la señora Guardiola era aumentar los sillones caros para el Partido Popular y para Vox en esta Cámara. Y no le importó los problemas de los extremeños y de las extremeñas. Entonces, que no nos engañen. Ni a la señora Guardiola ni a los señores de Vox le importa Extremadura. Le importa lo que le digan en Madrid y le importan sus sillones. Y le vamos a preguntar a la señora Guardiola por la salud de este Gobierno. Pero también vamos a preguntarle al señor Higuero, el señor de Vox, que se sigue sentando en el Consejo de Gobierno a día de hoy, si va a cambiar su política en los próximos meses. Yo creo que estamos presenciando una situación bastante lamentable. Nosotros vamos a seguir en este pleno hablando de agricultura. Vamos a seguir hablando de educación. Vamos a seguir hablando de sanidad. En definitiva, vamos a seguir hablando de los problemas de los extremeños y de las extremeñas. Vamos a seguir intentando que esta tierra tenga estabilidad. Esa estabilidad es que en los últimos ocho años nos ha hecho crecer, nos ha hecho liderar revoluciones como la economía verde y circular. Nos ha hecho llevar a cabo esa transformación de Extremadura que lleva a que hoy haya menos desempleados que nunca. Ese trabajo silencioso del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Desde luego, nosotros queremos certeza, queremos oportunidades. Y termino diciendo que el Partido Socialista es un partido responsable, que ha estado a la altura, que va a estar a la altura y que, desde luego, nadie dude que en lo que en nuestras manos esté para garantizar lo mejor para Extremadura, allí estaremos. Ahora bien, nosotros no vamos a entregar un cheque en blanco a nadie. Acabo de escuchar aquí al portavoz del Partido Popular hablando del Consejo de Política Fiscal y Financiera, diciendo que nosotros les habíamos dado manga ancha para hacer lo que quisieran en Madrid. Yo he traído aquí, por si ustedes tienen curiosidad, esa declaración institucional que se firmó en esta Cámara el pasado mes de febrero, en el que lo que se acuerda es el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea de Extremadura para avanzar en una propuesta común en materia de financiación. Eso es lo que el Partido Socialista firmó. Nosotros no firmamos cheques en blanco con nadie. Y termino diciendo que, hasta día de hoy, en este primer año de Gobierno, la señora Guardiola y el Partido Popular jamás, exceptuando esta foto, esta fachada, jamás nos ha llamado para acordar nada. Y le digo que, si tiene que llamar a alguien, es al secretario general, a don Miguel Ángel Gallardo, que es el líder del PSOE de Extremadura, porque parece, a tenor de sus declaraciones, que no lo tiene claro. Así que yo, desde la Asamblea de Extremadura, se lo aclaro. Si quieren llamar a alguien, es al secretario general elegido por la militancia del PSOE de Extremadura. Gracias. 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 Sí. Volviendo al tema, bueno, a la ruptura de ese pacto y demás, y a lo que acaba de comentar usted también, se hacen más necesarios que nunca ahora las negociaciones, los pactos, porque ningún grupo tiene esa mayoría absoluta. El otro día, la presidenta de la Junta se mostraba, pues eso, abierta de llegar a esos consensos, a esos acuerdos, para poder sacar adelante medidas e iniciativas. ¿Cómo lo veis desde el Grupo Parlamentario Socialista? Y, por otro lado, también respondía, aunque, bueno, ¿qué valoración hacéis del Consejo de Política Fiscal ayer de la reunión, una vez que concluyó? Bueno, respecto a la primera cuestión, yo insisto en la política del postureo, la política de la fachada y la política de la foto. Si alguien quiere llegar a un acuerdo y hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que tenía que haber hecho es llamarnos. Si quiere llegar a un acuerdo, si quiere llevar una voz común desde Extremadura. Pero, desde luego, al secretario general del presidente de Extremadura, la señora Guardiola no le ha llamado ni antes ni ahora. Yo no sé lo que va a hacer en un futuro. Yo estoy convencida de que nosotros, repito, nuestra intención es garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Extremadura. Pero yo me permite que tenga bastantes dudas, porque la señora Guardiola está muy cómoda y ha estado muy cómoda gobernando con vos. Repito, es que el Gobierno no lo rompe el Partido Popular. El Gobierno estaba contentísimo con la ultraderecha. Está tan contento que mantiene al consejero de la ultraderecha, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Luego, yo eso de que quieren llegar a acuerdo veremos. Igual que yo dudo bastante del comportamiento de Vox. La primera ocasión la tenía pasado mañana y no ha registrado nada para llevarlo a este pleno. Ni propuestas de impulso, que las podía registrar desde hace un año. Propuesta de pronunciamiento ha agotado su cupo. Tampoco ha presentado preguntas a la señora Guardiola. Ni siquiera preguntas al Consejo de Gobierno, que le podían preguntar a su propio compañero, porque dicen que no han hablado. Podían hablar aquí. Entonces, yo dudo bastante. Igual que dudo bastante que Vox haga algo que beneficie al Partido Socialista, honestamente. Y lo digo por ese tema de la moción de censura, que se comenta. Es que para que el PSOE ganara una moción de censura, Vox tiene que apoyar esa moción de censura. La moción de censura se gana con mayoría absoluta. Nosotros no queremos los votos de Vox. Para nada. Y respecto a la segunda pregunta, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues estamos muy satisfechos en Extremadura de que se hayan logrado las mayores entregas a cuentas para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos de la historia de este país. Y que, además, se suba el déficit en dos décimas tanto en los gastos de las comunidades autónomas como en los gastos de los ayuntamientos. Yo creo que son dos noticias positivas para Extremadura y, por tanto, todo lo que sea aumentar los ingresos que nos llegan, esos más de ocho mil millones de euros de los presupuestos del año pasado que el Partido Popular ha repetido machaconamente, que eran históricos, se deben a eso, se deben a las entregas del Gobierno de España. Entonces, nosotros que se siga financiando adecuadamente la comunidad autónoma de Extremadura y nuestros ayuntamientos siempre va a ser para nosotros noticias positivas. Pero, repito, no se nos ha llamado para nada, para llevar esa voz común que se defiende desde Extremadura y en la que nosotros seguimos creyendo, en hacer un frente común para defender la voz. Porque que no busque la señora Guardiola ni a sus compañeros de Andalucía, ni a sus compañeros de Madrid, ni a sus compañeros de Valencia en la defensa de los intereses de esta tierra. Que busque al Partido Socialista, que es el que va a estar en esa defensa. Muchas gracias. 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 Gracias.